Estamos con Joaquín Aspuru Zuazo, que es el director y el alma mater un poco de Gechofoto. Estamos poco antes de comenzar una de las visitas guiadas de lo que llaman IBILE, una de las dimensiones del proyecto. Nos va a acompañar, hay un grupo al fondo, y le preguntamos, Joaquín, ¿qué edición es esta ya de Gechofoto? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, esta es la sexta edición de Gechofoto. Somos un festival todavía muy joven, para tener en cuenta otros festivales. Gechofoto es un festival temático, como todos sabéis. Este año nos tocaba la infancia, es un tema que queríamos trabajar mucho, y entonces hemos seleccionado 20 autores, muchos locales, internacionales, que abordan de alguna manera la infancia, pero desde una perspectiva, digamos, no muy paternal, sino una perspectiva real, que es lo que nos interesa a nosotros. Intentar ofrecer una especie de retrato de lo que entendemos que es la infancia hoy en día en la sociedad en la que vivimos. ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de Gechofoto, animar a la gente que se acerque a Gecho, básicamente al Gorta, a la playa de Leaga, está diseminado, se puede localizar todo buscando con Gechofoto, pero ¿hasta qué días vamos a tener y qué principales iniciativas habéis organizado? Pues las exposiciones van a estar abiertas hasta el 30 de septiembre, o sea, hay todo un mes, ¿no? Yo lo que recomiendo a la gente que quiera venir a visitar el festival es que se haga con un mapa que editamos, que luego, pues, habrá un rato. Lo vamos a ver, sí. Sí, porque con ese mapa da un poco la... la gente entienda la dimensión del festival, porque en ese mapa están dónde están las instalaciones y también algunas explicaciones sobre los autores en concreto, ¿no? Nosotros, al estar ahora en la calle, lo que intentamos es un poco también dar pistas a la gente, contextualizar esas obras para que la gente entienda mejor, ¿no? Siempre decimos lo mismo, no queremos que Gechofoto sea... Por supuesto que sí, que la gente se lo pase bien, pero también vamos un poquito más allá y queremos que sea una especie de plataforma, punto de encuentro para la reflexión, ¿no? En este caso, en torno al festival. Habéis reunido a un selecto grupo de fotógrafas y fotógrafos de máximo nivel internacional. Sé que ha habido la oportunidad de haberles visto en la presentación, que fue el 31 de agosto, ¿no? ¿Va a haber más opciones de poder encontrarse con ellos, de aprender de ellos? Lamentablemente, no, porque nosotros lo que hacemos es que Gechofoto tiene dos partes. Una es la expositiva, que ya he indicado que dura hasta el 30 de septiembre, y luego la primera semana del festival es cuando organizamos todas las actividades ya más dirigidas igual a un público como más interesado en la fotografía, ¿no? Hemos tenido a Marcos López, un fotógrafo argentino muy famoso, autor del Sireno, dando un taller. Vinieron varios de los autores que exponen en Gechofoto y explicaron ante el público en el Teatro Andrés Isasi de qué iba su obra. Hemos tenido un taller infantil sobre arquitectura, iluminación y reciclaje. ¿Qué más hemos tenido? Hemos tenido la proyección popular en el Puerto Viejo. Un montón de actividades, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Jokin Aspuru. Enhorabuena por la organización y ahora vamos a disfrutar de esta visita guiada. Es que eres que es. Gracias.